...y ya está todo preparado, uno de los cuatro quedará afuera de hermanitos, afuera la revancha. Será Damián, será la profe, será Oso, será Agustín. Ustedes estuvieron votando durante toda la semana al asterístolo de 1009 y al mensaje de texto. Está el escribano Ariel Gendrin a quien le pedimos un aplauso y que pase. Adelante, escribano. Ingresa, escribano. ¿Cómo le va? Gracias. Verónica, una amiga. La novia de Narizota. Muchas gracias. Aquí tenemos... La verdad que a mí me da tristeza porque a esta distancia no, de verdad, lo estoy diciendo, han llegado todos trabajando mucho, dando lo mejor. Obviamente que todos necesitan el dinero, es una suma muy importante, 20.000 pesos. La verdad que sí, pero bueno, sabían desde el inicio que esto se iba a poner mucho más lindo y más picante sobre el final y que iba a ganar uno solo. Acá se acababan los equipos porque la decantación de las personas en los equipos grupales, bueno, se iba a ir justamente eliminando hasta que quedaran menos. Y ya quedan menos y de estos seis van a quedar cinco. Y acá tenemos el nombre del que se va a ir eliminado, Verónica. Que lo vamos a ver solamente nosotros. Porque además es raro. Bien. A ver, pues son cuatro porcentajes. Sí. No chispies vos por atrás. No me chispies el coso por atrás. Bien. Está bastante repartido, obviamente, entre tres. Podemos saber los porcentajes. Y hay uno que tiene la mayor cantidad de porcentajes, que es el que se va de los cuatro. Esto es votación del público, hermanitos, afuera de la revancha. Ustedes decidieron que uno de ellos no esté más en la carrera de los 20.000 pesos. ¿Quieren saber quién es? Sí. Ay, no sé si quiero saber. ¿Tenemos un corte o no? No. No, Chino, ¿no? No, le damos derecho. A mí me gustan estas cosas. Decime porcentaje, por favor. Me gustan estas cosas de conductor. Dame un corte. ¿Qué pasa el agua? No, al agua ya tomé, dame un corte. Dale, los porcentajes. Bueno, antes de dar los porcentajes, ¿vos creés que te vas? ¿Y es la posibilidad? ¿Pero creés que te vas o creés que te...? ¿Qué sensación? ¿Ahora? No sé, la verdad no tengo ninguna. Espero, espero. Osito, ¿te quedás o te vas? No sé, estoy en la vida. No sé. ¿Profe, te quedás o te vas? No sé, pero me gustaría quedarme. ¿Te gustaría quedarte? ¿Damián? Yo seguramente estaré en el último ahí. Estoy más en que me voy a que no me voy. No sé. Una sensación, un feeling. La sensación de los cuatro. ¿Vamos con los números? Sí, por favor, Montero. Ayúdame. Hay, por un lado, un 28%. Sí. Por otro lado, un 17%. Un 17%. Hay un 11%. Y un 44%. Y un 44%. Pero obviamente, ¿quién deja hermanitos afuera de la revancha? Obviamente. Lo que ustedes quieren saber es quién de los cuatro tiene el 44%. No es cierto, ¿no es cierto, Walterio? Obvio. Quien abandona hermanitos afuera, la revancha, en este octavo desafío, después de haber hecho un montón de cosas. Tapa de revista, confeccionar ropa, musical. Tapa de painting, trucos de magia, dominó. Dominó. Hasta la arena. Sí, la arena... Bien, lo dejamos ahí. Quien deja hermanitos afuera de la revancha y abandona con el 44% de estos cuatro participantes es... La Profe. Silvina, 44%. Aquí están los votos. 28% para Damián, 17% para Agustín, 11% para Osito, 44% para La Profe. Y ahora sí, el aplauso para La Profe. La Profe que ha trabajado muy bien, linda. Ha trabajado muy bien La Profe en todos los desafíos. ¿Imaginabas, Profe, que vas a quedar afuera? Siéntense chicos, venís Profe. No, la verdad que me hubiese gustado quedarme, creo que me merecía quedar, trabajé en todas las pruebas, no falté nunca, puse lo mejor mía. Así que la verdad que me sorprende. No lo esperaba. ¿Querés que tiene que ver con que, bueno, a lo mejor estabas en placa con personajes Damián, Agustín, Oso, que son como muy fuertes? No, no, la verdad que pensé que no me iba. ¿Y te parece que hiciste algo mal? ¿Que tenés responsabilidad en esto? Para nada. Para nada. También era difícil, porque, digamos, estar entre cuatro, se reparte mucho el juego. ¿Habías estado en placa o no? No, todavía no se nominaba, pero el jurado salvó el equipo. Sí, justo había salvado el equipo. O sea, nominaciones habías tenido. Pero es difícil también, porque entre cuatro, y como decía Vero, con algunos personajes queridos o fuertes, Damián ya zafó un par de nominaciones, Osito también zafó y es querida por el público. Agustín tiene... ¿Le recriminarías algo a tus compañeros? No. ¿Qué te da más pena del abandono? Y la verdad que la plata también la necesitaba, quería hacer un par de cosas, ayudar a dos escuelas de Entre Ríos, que estoy ayudando, y bueno, quería hacer un lindo presente. Pero bueno. Ya está. Igual va a seguir a la profe ligada a M, tantas veces como sea necesario. Se viene Gran Hermano 5, la experiencia de ustedes para contarnos es muy buena, así que van a seguir ligados al programa. Pero en lo que es el formato en sí del juego, lamentablemente ya quedaste afuera. ¿Tenías planeado algo con este dinero? ¿Hacer algo con los profe en especial? Sí, muchas cosas. Y además en esta última prueba creo que le puse muchas ganas porque... Sí, sí me han dicho, me han dicho desde esta tarde, trabajando, sí, sí, tenemos la información. Pero bueno, la gente votó y decidió eliminarte del juego. Y bueno, habrá otros desafíos a lo largo de tu carrera y otras posibilidades de ganar dinero también. Unas palabritas finales, profe. Resumí todo este paso de lo que fue desde el primer desafío hasta acá, del contacto con los chicos. Hubo peleas, hubo momentos duros con Damián, con Pablo, pero también hubo momentos lindos. Sí, hubo momentos, al principio me costó, había cosas que no me gustaban, pero creo que los fui superando. Y en cada prueba di lo mejor, eso estoy tranquila, me comprometí en todo. Sí, eso es verdad, cuando se hizo el body painting no fue la que se ofreció a hacerlo. Al principio no tenía muchas ganas, pero finalmente se puso el cuerpo. Es que ha trabajado también como tantos otros que ya fueron eliminados. Mariela fue eliminada la segunda vuelta y también trabajó un montón. En el primer musical, me acuerdo, no, el de Jazz. Es decir, todas y todos han trabajado mucho. Bueno, algunos menos, ¿no? Sí. Bueno, este aplauso para la profe. ¿Le quieren decir algo a los chicos? ¿Algo? No, la verdad que es una instancia, siempre lo digo, lo empecé a decir hace dos semanas, es una instancia bastante complicada porque quedamos muy poquitos, incluso para nominar es difícil porque uno nomina por, se agarra algo muy chiquitito para nominar, no tiene un justificativo tan importante. Y la profe puso todo, se vio durante el transcurso de todas las pruebas, y es una lástima que se vaya, pero es un juego, no hay que olvidarse de eso. Bueno, del otro equipo, Demian. ¿Vos, Damián, que tuviste algún roce con la profe sobre toda esta última semana? Yo, bueno, por eso, más que nada, aclarar que lo que ella siempre dijo, la verdad que puso el 100% en todas las pruebas. Es una lástima porque esta última es la que más se esforzó, en todas se esforzó, pero en esta se ha quedado hasta las 10 de la noche, haciendo la tapa, y realmente se merecía, tal vez, pasar esta nominación. ¿Era competencia la profe porque estuvo en placa porque ustedes la nominaron? Hoy en día, los cinco de acá, puede ser cualquiera el ganador, se lo merece cualquiera de los cinco porque en todos se están esforzando todos, así que yo creo que cualquiera que gane se lo merece. Igual por eso, tampoco todo el trabajo bueno que hizo la profe, que le va a servir para lo que es su carrera, nos corremos un poquito para allá, por favor, tampoco quita lo bien que ha trabajado, y tampoco quiere decir que la gente no te quiera o que te haya echado con esto. Este 44% es entre cuatro personas y alguien se tenía que ir, independientemente del cariño que la gente les tenga, porque la verdad que la gente los quiere a todos los chicos que eran hermanos, y los vemos día a día, la salida del canal y demás. Así que bueno, profe. Bueno, también le quiero agradecer a ustedes por haber estado siempre acá, el contratado siempre viene así, bueno, genial eso. Bueno, de nada. Un aplauso para la próxima.